Y a una legua de Mercedes, junto a un colorido templete, le rinden humildemente sagrada veneración, le ofrendan música y canto con banderas coloradas, la gente de todos lados que van llegando en procesión. En el departamento Mercedes, en la provincia de Corrientes, hay una historia latente en el pueblo guaraní, cuentan la gente que allí vivió un criollo campesino, un gaucho bien correntino y se llamaba Antonio Gil. Lo entraron a perseguir por cuestión de rebeldía, en los montes lo seguían toda la autoridad. Muy astuto y audaz, entre la patrulla andaba, su reliquia lo amparaba, no lo podían hallar. Un sujil de Mercedes, los majos, con cariño y respeto, le queremos dedicar esta canción. Y yo te pido perdón si alguna vez te fallé. Un trágico ocho de enero después de San Baltasar, vino él se puso a tomar en un boliche del pago. Allí mismo fue rodeado y sin defensa aquel valiente, se entregó mansamente al sentirse traicionado. Y en posición tortuosa, colgado de un espinillo, el rafiador que era un indio, ejecutó su sentencia. Usando el propio facón del gaucho ahí vencido, y que él mismo había ofrecido sin implorar la clemencia. Cuando volvió la partida de regreso al poblado, la orden había llegado. Declarándolo inocente, así que injustamente cayó en su fatal destino, este gaucho correntino muy mentado en corrientes. Gracias. 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 Gracias.